Es el hogar de un bombero que sirve en la zona de desastre de la base de supertanqueros de Matanzas. El acompañamiento de la jefatura del comando especial número 3 de la refinería de petróleo no ha faltado a la familia de Michelle Suárez Dennis, tampoco la comunicación constante en cada momento de descanso. Me siento orgullosa de ti y aguapiado desde esas 3 de la mañana, desde las 4 y media de la mañana que me llamaste. Eso es lo que me gusta de ti, que siempre, siempre estés adelante. Y que hagas y que aguapes por esta revolución, que es lo que hay que no, que tenemos que seguir guapiando y luchando, en las buenas y en las malas. Con unos dos años de servicio en el Cuerpo de Bomberos de Cuba, estuvo entre los primeros seis combatientes que partieron de sinfuegos en la tarde-noche del viernes, poco después que iniciara el siniestro. Él me llama y me dice que se encuentre en Matanzas, porque cuando me llama yo veo que el número de celular no es el número de él. Y le digo, hijo, ¿qué es donde tú estás? ¿Qué pasa? Y me dice, no, mami, este es un teléfono de un compañero. Pero me siento aquí en Matanzas que ya con este problema que hubo, y el carro se ha quemado y el chofer está parece desaparecido. Y yo no me quiso decir que se había quemado, sino que lo llevaban hacia el hospital. De verdad que me puse un poco mal, porque lo veo con la cabeza vendada, y entonces ya no era aquello que era Loreja, sino que era, que va a llegar algo en la cabeza. Sí, con la suerte tanque, y vino toda la cantidad de pulmón que se extendió para que nosotros. Y salimos corriendo, pero la onda expansiva no era tan rápida que a mí me alcanzó cuando iba aproximadamente, 300, 400 metros más o menos, y me quemó la punta de las orejas, y el cráneo me empujó una cosita ahí, pero es una cosa insignificante. Porque era tan amplio, salí corriendo, pero el casco se me cayó con las tuberías, y tuve que dejar el casco, no se puede mirar atrás nada. Nosotros compañeros también, corrimos todos a la pari, pero desgraciadamente su frente del carro, Juan Carlos no pudo salir. ¿Y seguiste trabajando después de estar lesionado? Sí, sí, después, ah, el señor director ya le ayudó a irme ahí, regresé para atrás con la otra ropa reuniendo, y seguí trabajando hasta el momento, ya que se cumplió con la tarea, ya está todo bajo control. El señor vive enamorado de su oficio, es cumplidor, es un ejemplo de su trabajo. Sin yo decirle nada, eso nace de él. Aquí en el lugar no son bomberos, en aquí en el lugar no somos una familia unida. Todo el mundo acordándonos, abrazándonos, cada vez que salimos a un servicio, cada vez que hay un problema, buscándonos, quien falta, todo, esto ha sido, vaya, una familia unida. No somos los bomberos de Cienfuegos, ni de La Habana, ni de Matanza, somos los bomberos de Cuba. Una fuerza que los hizo héroes ante el mayor siniestro que se registra en el país, y al cual sirvieron Michel y sus compañeros como bomberos de Cienfuegos de Cuba. Inmari Barcia, Noti Sur.